Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la semana. Vamos a iniciar con energías generales que ya van anunciando un cambio radical en tu energía. Las cartas primero que nada me hablan de una etapa complicada, difícil, que ha sido sumamente dura para ti, pero este es el momento de darte cuenta de todo aquello que te sobraba, de todo aquello por lo cual ya no tienes necesidad de estar pasando. Hay un momento de iluminación donde dices yo tengo que salir de todo esto y eso es lo que vas a estar logrando. Por eso se te ve luego rehaciendo tu vida de alguna manera, diseñando con la ayuda tal vez de amigos, familiares, tal vez de algún cursillo, de alguna terapia. Estás rediseñando esa vida que sí que quieres para ti, rediseñando un mundo más bonito. Yo lo veo como un mundo esperanzador y así es como lo vas a estar teniendo. Una vida que para ti ahora sea de deleite, que sea de bienestar, una vida que puede ser color de rosa, donde dice que te bañas con leche y miel, una vida de endulzamiento. Para quienes les gusta hacer algún tipo de ritual, bañarte definitivamente con leche y miel puede ser esa entrada maravillosa a esa nueva energía. Energía que es de sanación, una energía angelical que viene a tu vida y que te va a estar sanando a todos los niveles. Yo te recomiendo mucho que si quieres seguir el ejemplo de las cartas y bañarte con leche y miel, lo hagas. Angelito, vamos a empezar entonces tu lectura viendo temas del trabajo, del dinero, de los estudios, del hogar, para luego pasarnos a temas del amor. Bueno, empezamos, pues mira, 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 que ya te estás anotando un gol de media cancha, por Dios. Hay una persona, hay una persona de tu vida que conoces tal vez de la infancia, compañero de colegio, de universidad, del barrio, que te va a estar ayudando a avanzar en tus proyectos. Puede ser que le vendas ese servicio que tienes en tu empresa o para la empresa a la cual trabajes. Acuérdate que esa persona te va a impulsar grandemente, no solamente esa ayuda que te dé hoy comprándote, cerrando trato o haciéndote llegar, no pasándote un contacto, sino que de esa situación va a estar desencadenándose mucho proyecto más para ti. Te veo que a partir de ahí estás sumamente feliz, cerrando, ya te digo, esa venta, ese contrato. Pero es que además de todo, te viene una etapa de crecimiento donde hay mucho trabajo todavía por hacer. O sea que a partir de este momento, pum, todo se dispara contigo, ¿vale? Un exitazo es lo que te apuntas y ya como te estaba diciendo, es un maravilloso golpe del destino porque dice que ya te tocaba ese tipo de compensación. Se ven éxitos tanto de satisfacción, de gran satisfacción, como lógicamente, pues en lo laboral. Ya te tocaba y es tu momento de felicidad. Brindo contigo, así como lo hacen las cartas. Vamos a ver, Virgo, cómo estás, si estás buscando trabajo. Entonces, Virgo, tú me estuviste cambiando, ¿no? Intentando muchas cosas y has dejado de lado un tipo de trabajo. Te has dado cuenta que no está funcionando. Ya has venido indagando por algún otro tipo de negocio, algún otro lugar donde poder postular. Ese cambio que has hecho es esencial. Mira que las cartas iniciales me dicen que dejas atrás y se abre una nueva etapa. Y ahí cuando tú dejas ese querer tener ese tipo de trabajo o postular ese tipo de cargos, ahí es donde viene la gran felicidad con esa oferta que te van a estar haciendo. Revisan tu currículum y aunque tú crees que no, que no te van a escoger, eres tú la persona elegida. Así es que, lánzate por favor, cambia de sector, cambia de tipo de cargo al cual tú te quieres postular y todo va a ir excelentemente bien contigo. Vámonos a ver adicionalmente cómo van tus finanzas. ¿Cómo van esas finanzas contigo? Mira, muy interesante porque quienes me estén tratando de tener una hipoteca, tratando de comprar una casa, viene ese momento de que te puedan estar dando ese dinero, ese préstamo. Ese préstamo si quieres lanzar para algún tipo de empresa te cambia bastante la vida en positivo. También tenemos fortuna para quienes quieran jugar a las loterías y este tipo de cosas. Viene también dinero por contrato, vale, entonces puede ser este dinero tipo préstamo bancario, pero también puede ser alguien de la familia, alguien querido que te lo puede estar dando. Se te ve que lo empleas sumamente bien, se te ve en una especie de posición mucho más exitosa y hay gente que lo está teniendo para crear algún tipo de empresa personal. La verdad es que te ilumina la vida este dinero que llega y empiezas como a decidir mejor qué hacer con este dinero. Te lo tomas con mucha calma, sobre todo tómatelo con calma y decide bien. Vámonos a ver, Virgo, cómo te está yendo en los estudios estos días y qué se viene para ti en los estudios. Ok. A ver, Virgo, si estás pensando en retirarte un poco para centrarte en esos estudios, es lo mejor que puedes hacer. Me dice que ante una materia o varias donde las cosas no te están yendo bien, enciérrate el fin de semana porque de esa manera estudiando, es como que le encuentras el qué a esa materia, le encuentras el qué a ese curso y a partir de ahí es como que todo va mucho más rodado contigo, ¿vale? Es como, mira, un fin de semana me voy a dedicar a ver cómo entiendo, no sé, las ecuaciones y a partir de allí es que las ecuaciones ya las tienes rodadas y todo empieza a funcionar mucho mejor contigo. Sí que hay alguien que te puede estar ayudando bastante a estudiar y que crea una especie de antes y después contigo en los estudios, ¿vale? Adicionalmente, la fama que tienes en tu centro de estudios va a cambiar mucho. Si antes te miraban como alguien, digamos, que no se preocupaba o no estaba por la labor, cosa que no es la naturaleza de Virgo, pero no chutabas con esa materia, pues ahora esa visión de ese profesor, profesora va a tener una especie de visión de excelencia contigo, ¿vale? Vámonos a ver cómo está Virgo en ese hogar que ya me está diciendo las cartas que puedes estar de alguna manera como chocando bastante con una persona del hogar. Ya no sabes qué hacer. Es como un hombre, ¿sí? De mucha autoridad en tu casa o en tu familia, como que no te deja tranquila, tranquila y que es como que ya no puedes más. Yo creo que vas a estar viendo la forma estos días de, por un lado, centrarte en las cuestiones de la casa, del hogar o de tu trabajo o de tus estudios, ¿sí? Pero la verdad que tú te alejas para estar más tranquila y planificar mejor cómo quieres que sucedan las cosas en tu vida, ¿sí? Es como que es algo que tú te tienes que liberar solo o sola, porque aquí hay mucho de manipulación mental que te hace esa persona, por lo cual en el momento en que tú te das cuenta, tú te liberas fácilmente. Es como que alguien que te diga, no, es que si tal cosa entonces no sé qué, ¿qué va a decir la gente? Yo no voy a estar orgulloso de ti. Y entonces ahí es donde tú te lo piensas bien y dices, ¿y a mí qué me importa que estés o no orgulloso de mí si me estás obligando a vivir este infierno? ¿Sí? Va de este corte la situación donde tú te liberas de esta persona sin problema. Pero necesitas tu tiempo de calma, ¿vale? Para poder ver la situación en perspectiva. Vámonos a ver temas del amor, vámonos a ver temas del corazón. Y en este punto quiero invitarte a ver mi vídeo. ¿Por qué me busca? ¿Por qué regresa esa persona del pasado? ¿Por qué aparece justo en mi vida? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Todo eso lo vas a saber viendo mi vídeo de ¿Por qué me busca? Y el link te lo dejo en la descripción de este vídeo. Vámonos entonces a pedirle a las cartas que nos hablen, que nos muestren una historia de amor que está viviendo Virgo. Virgo que tal vez está en pareja o Virgo que está soltero, soltera, divorciada, separada, viuda. Mira que abarco todas. Que después me dicen, Mati, nunca vas a revisar a las viudas. Que sí, que yo las incluyo en la gente que busque el amor. Venga, vámonos a ver entonces qué está pasando con Virgo. Y que las cartas nos cuenten una historia. La primera que quiera. Luego entonces pediremos la otra. Entonces, Virgo que está decidiendo, 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 sobre, ok. Sobre una relación con una persona, que yo creo que es una relación que no está funcionando para nada bien. Virgo no se lo pasa bien, se siente que pierde en esta relación, se siente que está como abrumado, abrumada. Se siente que no puede hacer nada ante la desfachatez de esta persona que te intenta, o que te has encontrado, que te dice mucho que te quiere, o que te decía mucho que te quería, pero que ahora te das cuenta que te miente, que te engaña, que te manipula. Y tú dices, ¿cómo le he creído a esta persona todo esto? ¿Cómo le he creído? Y ahora tú, al ver esto, tú empiezas a fortalecerte. Mira, aquí estás, fortaleciéndote cada día más, sintiendo que tú puedes dominar perfectamente la situación de tu vida. Que puedes perfectamente tener una vida mejor, que te lo mereces, y que vas hacia ello. ¿Vale? Algunas personas que pueden estar involucradas en esta situación, pues tanto signos de tierra, ¿vale? Entonces tenemos a Tauro, Virgo, Capricornio, pero también tenemos a un Libra muy marcado por el momento, y vamos a ver qué más hay. Vamos a ver un poquito qué pasa con esta persona que te ha venido engañando. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? Porque aquí me marca un engaño, una infidelidad o una deslealtad. En todo caso, son cuestiones que se hacen por la espalda. Mira, a mí me sale que esta persona dejó la relación, o quería cortar la relación, ¿vale? En algunos casos la ha cortado y en otros no. Pero que era como que quería vivir una vida como más feliz, más alegre. Me habla de que llamó o se juntó o se rejuntó con alguna persona de su pasado. Pero esta persona no resultó ser lo que era, lo que pensaba que era. Era como una, vamos a decir, como una idealización, una idealización de una relación del pasado. Cuando se le presenta, lo estaba pasando mal contigo, y entonces por eso se decide a romper contigo, ¿vale? Y se va hacia esa persona que la tiene como muy idealizada. Pero es que al final las cosas no le han resultado como quería. Y entonces, otra cosa es que en comparación entre tú y esa persona del pasado, pues tú te llevas la palma. Tú te llevas la palma y dice, me equivoqué totalmente, ¿no? Me equivoqué plenamente. ¿Qué va a hacer Virgo en esta situación? ¿Qué va a hacer Virgo en esta situación? ¿Va a aceptar a esta persona? ¿Va a aceptar Virgo a esta persona? No. Virgo dice, lo que rompiste, ya lo rompiste. Yo estoy iniciando una nueva vida. Yo cierro etapa contigo. Yo me alejo. Y me alejo para encontrar a alguien mejor. Por favor, quiero una verdadera felicidad. Dudo de si me querías o no. Con esa persona tú estás rompiendo literalmente. Literalmente. Tenemos a personas de Acuario. Tenemos a... Te iba a decir Saturno. A Sagitario. Era con Sa, ¿sabes? Tenemos a Aries. Tenemos a... Piscis. A Cáncer. Escorpio. Por ahí. Yo creo, la verdad, que... Que tú dices, oye, esto ya terminó. Adiós. Ahí me lo pones. Esto ya terminó. Ya está. Y tú te estás yendo hacia una nueva ilusión. Esa ilusión ya puede estar llegando a tu vida, o tal vez ya llegó. Porque cuando a este personaje se le ocurre volver, tú ya me estás escogiendo entre dos personas. Tú me estás escogiendo entre este arrepentido, ¿sí? Y a alguien que viene nuevito, nuevito, y que tú dices, ¿y si me trae la felicidad? Porque tú te sabes que te la mereces. Entonces, yo creo que tú no vas a estar volviendo por aquí. Lógicamente, tú eres quien decide. Pero yo creo que tú vas a decir a la historia pasada, pasada, y ahí se termina. Es que me lo fulminas, ¿eh? Es como si cogieses así, un, un, este, no sé, una bomba incendiaria, y ¡shua! Se la lanzas. Ok. Entonces, tú literalmente, espérate que tengo que tapar, vale, ahí. Tú literalmente tienes, te estás escogiendo a la nueva persona. Llega alguien inesperado a tu vida y te das cuenta que hay un match muy simpático entre vosotros. Y tú te estás lanzando por ahí. Tú no estás esperando aquí a, a este de aquí. ¿Vale? Sí. ¿Ves? Literalmente, tú ya estás planificando toda una serie de vida nueva con la persona que aparece. Tú estás encontrando que es como una especie de verdadero amor a comparación de la persona del pasado, ¿no? Que ahora, ahora te quiero, ahora me voy con la otra. ¡Ay! Ahora volvió mi amor de infancia. Ahora, ahora otra vez te quiero. Y tú dices, no, 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 no. Yo quiero a alguien que de verdad esté por mí. Porque si tú estás como una veleta, no me quieres. No me quieres. Y ahí es donde tú ya empiezas a planificar una vida nueva, ¿vale? Hasta hay gente que se está mudando de ciudad. Se está cambiando totalmente su vida. Porque se ha dado cuenta que encuentra ese nuevo amor. Hay gente que ya planifica hasta cambios de casa, ¿eh? Venga. Efectivamente, mira, llega. Ahí está el cambio de casa. Hay gente que hasta se me va a estar planificando boda. Me lo pones como una especie de gran milagro que llega a tu vida. Nunca pensaste que dejar a la persona del pasado te abriría las puertas a una especie de boda. Oye, es que se me está casando todo el mundo. Mira, ahí está la boda. Mira, 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 mira la boda. Ahí está el champán. Ahí está la iglesia. Ahí está la casita. Lo tenéis todo. El milagro. Pero los papeles, aquí estás firmando los papeles de sí quiero. Es un regalo que te trae el universo. Es un regalo porque parece ser que tú fuiste como esa persona sensata, ¿no? Que has visto como ir, venir a esta persona. Y tú has dicho, pero ¿de qué vas? ¿De qué vas? Y aquí yo lo tengo todo puesto. Te he dado todo lo que podía darle a una persona. Y a los siguientes que te dé mi hígado. Pero, oye, lo necesito, ¿no? Para vivir, ¿vale? Me encanta, me encanta esta lectura. Es que tenemos boda. Por Dios. Venga, vámonos a ver qué está pasando con esa historia de Virgo que todavía no hemos escuchado. Que las cartas nos van a contar. Para Virgo, soltero, soltera. Para Virgo, en pareja. Tal vez para ver... Porque esto de aquí no me queda claro. No me queda claro en qué punto está. Porque me parecía que tanto era alguien que se había retirado de tu vida que ahora quiere volver. O sea, una expareja muy reciente. ¿Sí? O una pareja que se rompe porque te has encontrado todo lo que te has encontrado. ¡Ojo, eh! Vámonos a ver entonces que las cartas decidan qué cosa nos quieren contar de una historia que todavía no hemos escuchado. Para Virgo. Ok. Esta semana. Ok. Entonces, esta semana Virgo me dice que se está comiendo bastante la cabeza. Que no se siente muy bien. Se siente solo. Se siente sola. Con mucha fuerza. Quisiera emprender ya. Encontrar a la persona. Empezar a... Hasta... Mira, comprar las cortinas de la nueva casa que vas a tener con esa persona. Pero no le tienes a esa persona. Y te sientes que necesitas. ¿Vale? Entonces, necesitas... ¿Qué es lo que necesitas? A una persona que te quiera bien. Hay varios elementos que te pueden estar sirviendo. Pero te toma claro, todo un tiempo, todo un trabajo, saber quién es la persona de todas esas que tienes por ahí. Tal vez en un app, ¿no es cierto? Saber cuál es la persona ideal para ti, Virgo. Una persona que te atraiga, pero que sobre todo cumpla tus sueños de felicidad. Yo creo que sí la vas a estar encontrando, por favor. Te va a tomar un rato de tiempo decidirte entre todas estas personas que tienes por ahí. ¿Vale? Pero sí que la vas a estar encontrando. Sí que la vas a estar encontrando. Mira, posibilidades. Alguien de cáncer. Alguien de escorpio. O de pisis. Porque tú, sobre todo, estás buscando, me dice, alguien que sea como muy emocionalmente, que te brinde muchísimo cariño. ¿Vale? Por eso que hay mucha empatía, mucho cariño en esta lectura. Y te muestras como alguien que necesitas por todos los medios que te quieran. ¿Vale, Virgo? Entonces, adicionalmente, sí que hay un golpe así de fuego. ¿Vale? Entonces, tal vez esta persona en su ascendente tiene, no sé, es un Sagitario, es un Aries, un Leo. Que pone así como vidilla, ¿no? Y que te hace sentir como muy compatible. Hay mucho fuego entre vosotros. Mucho magnetismo, una química física intensa, ¿eh? Esto ya te lo voy diciendo y es como un sueño que se te hace realidad en lo sentimental. Y me dices, es que yo me lo he buscado mucho, me lo he trabajado mucho, no he caído con la primera persona. Y esto es muy Virgo. Esto es muy Virgo, ¿eh? No caes con la primera persona. Entonces, sí que esta persona va a estar acercándose a ti, ¿sí? Es posible que sea alguien que está dejando una relación atrás, ¿vale? Y deja la relación atrás porque se da cuenta que son como muy diferentes. Son muy diferentes. Estaba con una persona muy fría y mira todo lo que está buscando en ti. Es como algo muy, muy cariñosito. ¿Vale? Tú eres como... Necesitas y quieres mucho más cariño, más amor, más dulce. ¿Sí? Y entonces contigo tiene esa dulzura que no la tiene con esa otra persona con la que ha roto, lo estaba dejando, lo está dejando. Porque hay un dejar atrás a alguien. ¿Vale? Vámonos a ver qué más te dicen las cartas. Virgo, que esto está, pero, súper bonito. A ver si puedo mostrar o no. Vale. Mira, por si acaso es que ya no sé ni qué puedo mostrar, ni que nada. ¿Ves? Entonces, que te sientas libre, que te sientas con calma, que te sientas... Que puedes escoger con total tranquilidad. Nada te apresura. Vive las cosas así como vienen. Lo que viene es el reconocimiento de esa alma gemela, ¿vale? ¿Te acuerdas que te dije que había mucho magnetismo, mucha, mucha, cómo se llama... Como mucha imantación entre vosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde vas a estar reconociendo a esta persona. Y es como vivir libre, ¿no? Como vivir sin estar parametrando tanto la relación. O sea, se libre, suéltate, déjate que la vida te sorprenda, ¿no? ¿Qué más te dicen las cartas? Que vas a estar reconociendo muy bien cuál es la persona indicada, ¿vale? Porque a todos me las estás revisando como con un microscopio, abriéndole la panza con un bisturí, viéndole las tripas, tú sí, tú no, tú no, tú sí, ¿no? Muy virgo, pero vas a encontrar a esa persona idónea. Es un exitazo esto, ¿eh? Está genial. Entonces, sobre todo, sobre todo me dice que encuentras que hay personas que tienes que mantenerlas fuera de ese ámbito, reconocer bien, ¿no? La clave dice es reconocer quién es alguna persona que puede resultar en una relación tóxica, quién es una persona fiel, quién es una persona cariñosa, quién es una persona amable que te va a querer por encima de todo. Y que el universo te está ayudando a encontrar esa diferenciación entre estos tipos de persona. Precioso, precioso. Virgo, me encanta tu lectura, espero de todo corazón que encuentres a esa persona tan especial para ti, esa alma gemela que va a estar llegando a tu vida. Coméntame aquí abajo si ya encontraste a esa alma gemela, si ya estás a punto de esa boda maravillosa que vemos por ahí, ese encuentro de almas que de verdad se quiere. Like para más vídeos, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, ¿sí? Y así vas a seguir recibiendo todas estas lecturas porque esto continúa. Vamos a seguir leyendo semana a semana todo lo que viene para ir viendo cómo se desarrolla tu historia de amor. Nos vemos pronto, angelitos. Besitos. Bye. ¡Gracias!